Esto pasó en Radio Noticias. Siguiendo con las restricciones que se establecieron en fase 3, repito, no prohibiciones sino restricciones, me estaba refiriendo al tema de los horarios. Como acabo de explicar, los comercios en general, que no incluye a comercios esenciales y que no incluye a locales de gastronomía, se cierran a las 20 horas. Los locales de gastronomía, bares, restaurantes, cervecerías, se cierran a partir de las 23 horas. Eso en fase 3. Todo esto en fase 3. Y la circulación, como estableció el Gobierno Nacional, a partir de las 0 horas. Se corta la circulación a partir de las 0 horas. En fase 4, todo eso que acabo de decir, todos los comercios y la circulación, a partir de las 0 horas. En fase 5, todo eso que acabo de decir, todos los comercios, los locales de gastronomía, a partir de las 2 de la mañana, como habíamos establecido en su momento durante la temporada estival. Pero además se restringen, se limitan, o se ponen algunas condicionalidades, algunas actividades en particular. Natatorios, hasta 10 personas. No los estamos cerrando, estamos diciendo que solamente hasta 10 personas. Restaurantes y bares, más allá de la restricción horaria, un aforo del 30% en los espacios internos, no en los espacios externos, al aire libre. Los espacios internos, un aforo del 30%. Shoppings, solo locales comerciales abiertos, locales de ropa, de zapatos, etcétera, etcétera. Con un aforo total de ingreso al shopping de hasta el 30% y sin patios de comida y sin espacios recreativos. Eso estaba establecido, lo estamos reforzando. En este momento lo quiero enfatizar, porque como es de público conocimiento, en un shopping de San Isidro. Durante el fin de semana se vieron larguísimas colas que estaba el patio de comidas abierto. Puntualmente me puse en contacto con el intendente Pose. También lo hizo nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, para que tome cartas en el asunto. Y efectivamente se hizo una inspección. Se analizó, se observó, que se estaba incumpliendo la normativa. Y a partir del día de ayer, en principio, ese patio de comidas no está obviamente habilitado. Museos, aforo al 30%. Eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos, al aire libre, una cantidad máxima de 30 personas, que es lo que establecimos, en consonancia con el Gobierno Nacional. Araile libre. Fase 3, estoy diciendo. Todo fase 3. Y después, actividades que hemos prohibido directamente en fase 3. Reuniones sociales y familiares en los domicilios. Esto ya lo hemos hablado varias veces. Lo hemos discutido con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos un consenso absoluto, que son los espacios. Y además uno lo ve personalmente. Cuando se pudo, luego de que pasó la parte más restrictiva del aislamiento social preventivo y obligatorio, y pudimos ir a ver a nuestras familias luego de varios meses de estar comunicados por teléfono, por redes, etcétera, era muy difícil, la verdad, no acercarse, no descuidarse, porque uno está en un ambiente justamente familiar y relajado. Así que eso les pedimos, que no se junten en domicilios particulares, eventualmente se juntan en una plaza, en un parque, con el distanciamiento, al aire libre, etcétera. Después, actividades en bingos y casinos, en fase 3, obviamente están limitadas, están prohibidas. Bibliotecas también, mercados y ferias de todo tipo y especie, en espacios cerrados, prohibida. Pueden todavía estar al aire libre las ferias, las tradicionales ferias en las calles, eso está permitido. Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, en espacios cerrados, hasta 10 personas, no más de 10 personas. Es decir, si uno se refiere al deporte más popular de la Argentina, para tomarlo como ejemplo, Fulbito 5 sí, Fulbito 11 no, Fulbito 7 no. Para que se entienda, hablamos en criollo. Y esas son, básicamente, las actividades prohibidas para la fase 3. Somos Radio Noticias.